Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por su asistencia a la tercera jornada organizada por la Dirección de Investigación y Postgrado. Vamos a dejar ahora a la decana Solange Tenorio para darles la bienvenida oficial a esta jornada. Les recuerdo que el espacio está siendo grabado y vamos a estar recogiendo sus preguntas y comentarios en el chat. Buenos días a todos y a todas. Para la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, es una alegría poder estar en esta tercera jornada donde compartiremos las experiencias de investigación de distintos investigadores e investigadoras. Y quiero saludar especialmente a quienes nos acompañan esta mañana. A Marcela Pardo del CIAI, a su co-investigadora María José Opaso, a Evelyn Carrasco y Daniela Valenzuela de la Universidad de San Sebastián, a Camila Jara, investigadora de la UDP, y a Juan Pablo Kepui, no sé si me equivoqué, académico investigador de la Universidad Católica Silvanelli. Vamos a comenzar con la primera presentación, así que voy a invitar a Marcela Pardo, que es investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, donde coordina el área de Educación Inicial, es antropóloga de la Universidad de Chile, tiene un máster del Boston College y un PhD de la Universidad de Leiden. Su investigación se ha enfocado principalmente en la formación e identidad profesional de las educadoras de párvulo y en las políticas para este nivel educativo. Ha sido consultada por la UNICEF Chile y Oreal CUNESCO. Presentará con su co-investigadora María José Opaso, que es doctora en Educación de la Universidad de Nottingham, del Reino Unido, antropóloga social e investigadora del CIEF de la Universidad de Chile. Su investigación se denomina Escolarización de la Educación Parvularia en Chile, definición, causas y proposiciones en la visión de las comunidades educativas. Bueno, les doy la bienvenida si es que estamos atentos a su presentación. Hola, buenos días, gracias por estar acá, asistiendo a esta actividad. ¿Se ve bien mi presentación? Se ve bien. Bien, entonces, ahí sí, partimos de inmediato. Bueno, entonces, como ya lo anunciaban, la investigación que vamos a presentar se denomina Escolarización de la Educación Parvularia en Chile, definición, causas y proposiciones en la visión de las comunidades educativas. Este es un proyecto que, junto con María José Uparo y Pablo Rupín, nos adjudicamos en la penúltima convocatoria del Consejo Nacional de Educación. Parto por contarles por qué nos interesamos en este tema. Bueno, y en primer lugar, contarles que la escolarización se entiende como la adopción de contenidos y métodos pedagógicos que son propios de la educación básica, es decir, que son ajenos a la tradición pedagógica de la educación parvularia. Y ahí listo un conjunto de características con las que ha sido descrito este fenómeno. Por ejemplo, para no leerlos todos, la conformación de grupos de gran tamaño en el aula y la priorización del aula como espacio para el aprendizaje, en desmedro del uso de espacios abiertos también. ¿Por qué nos centramos en este tema? ¿Por qué nos preocupó investigar sobre la escolarización de la educación parvularia? En primer lugar, porque se la reconoce internacionalmente como una tendencia problemática, ya que la introducción de estas prácticas propias de la enseñanza básica tienden a desentender, a desaprender áreas importantes del desarrollo y del aprendizaje de los niños pequeños. La escolarización se ha observado principalmente en niños de, en los cursos de niños de 4 o 5 años, en países donde la educación parvularia ha sido entendida como la preparación para la escuela y todo como un fin en sí mismo. Y ahí menciono algunos países donde se ha reportado esta tendencia. En Francia, en los Países Bajos, por ejemplo. Así como la escolarización es una preocupación internacional, también lo es en Chile. Nosotros tenemos evidencia hace harto rato de que esto también estaría pasando en nuestro país. De hecho, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha reconocido su preocupación por la hiperescolarización de la educación parvularia. Hace años, también casi 10 años, que Victoria Peralta también acusó que la educación parvularia se estaba sobrescolarizando en sus propios términos. Y otros estudios míos, junto con Christine Goodron, y también con María José Opaso, que está aquí con nosotros también, hemos reportado que las educadoras de párvulos ven que la escolarización amenaza su identidad profesional, en términos de que tiende a relegar las prácticas que han sido tradicionales en este nivel educativo. Años atrás, también, Diva Santibáñez, junto con su equipo, encontraron que las educadoras también venían reportando que había una tendencia escolarizante en sus establecimientos educacionales. Más recientemente, Vanezca Grau, con su equipo, también encontraron que las educadoras de párvulos del primer nivel de transición, o sea, el pre-kínder, se declaraban en favor del juego, aunque reconocían que el contexto de sus establecimientos era sobrescolarizado. Y por último, hace más de diez años que Catherine Strasser y su equipo encontraron que en las aulas del segundo nivel de transición, o sea, el kínder, no se dedica a tiempo al juego. También la escolarización la hemos visto en nuestro país. Pese a esta preocupación, existe poca conceptualización sobre qué significa la escolarización de la educación parvularia. Y previo a la realización de nuestro estudio, cuando nosotros estábamos diseñando el proyecto, lo que nos encontramos es que la escolarización de la educación parvularia era definida en términos de un quiebre con la tradición pedagógica, que era distintiva de este nivel, la tradición fundante, de acuerdo con las propuestas de los principales próceres del nivel, pero también con las experiencias que se observan en países como Finlandia y Suecia. Se señalaba también que la escolarización implicaba un quiebre con la promoción del desarrollo integral de los niños para centrarse en algunos aspectos de este, principalmente el lenguaje y las matemáticas. Y además, otra característica era la pérdida de la centralidad del juego en favor de métodos instruccionales más clásicos. Sin embargo, durante el desarrollo de nuestra investigación, nosotros nos dimos cuenta y en estos términos que fuimos rebusteciendo el marco conceptual, nos dimos cuenta de que en la visión de los actores que nosotros entrevistamos durante el proyecto, causas importantes de este fenómeno tenían que ver con la calidad de la educación parvular, en particular con los factores estructurales de esta, como el tamaño del grupo y la infraestructura del establecimiento, con la comprensión de lo que se entiende por juego, la definición del juego, también con el formato de la educación en el sistema escolar, en particular con la disciplina, y además con medidas de rendición de cuentas, que constituyen indicadores de preparación para la escuela. En este contexto, nosotros definimos la escolarización de la educación parvularia, digamos, planteamos como problema el desconocimiento de la magnitud de la expresión de este fenómeno en Chile, no sabíamos cuánto, en qué magnitud esta se presentaba en los distintos niveles de la educación parvularia, en los establecimientos de distintas dependencias, y además de qué manera las comunidades educativas interpretaban esta tendencia. Así es que nuestras preguntas fueron, ¿cómo definen la escolarización los distintos actores de las comunidades educativas? ¿Cuáles son las causas de la escolarización en su visión? ¿Y qué proposiciones plantean al respecto las comunidades educativas? Nuestro objetivo general fue explorar la visión de distintos actores de las comunidades sobre la escolarización, y como objetivo específico, nos planteamos identificar significados con qué distintos actores de las comunidades educativas definen la escolarización, identificar los factores que perciben como causas, y por último, identificar las proposiciones que ellos plantean a este respecto. La metodología que nosotros planteamos originalmente, puesto que nosotros postulamos a este proyecto previo a la pandemia, contemplamos un diseño cualitativo de equipo exploratorio, donde los participantes serían jardines infantiles, seis jardines infantiles y seis escuelas, financiados con recursos públicos, y realizaríamos entrevistas mediante de tipo semiestructurado, y para el análisis, realizaríamos análisis comparativo constante de contenido. Sin embargo, tuvimos que ajustar la metodología debido a la pandemia y todas las restricciones que eso implicó para poder recolectar datos, de manera que lo que tuvimos que adaptar fue que en lugar de seis y seis establecimientos, recolectamos datos en cinco jardines y en cinco escuelas, descartamos a los padres para ser entrevistados, ya que los niños no estaban asistiendo a su establecimiento y por lo tanto los padres no tenían la experiencia de observar el tipo de educación presencial que estaban recibiendo, y en su reemplazo incorporamos autoridades y exautoridades nacionales. Y para recolectar los datos tuvimos que hacer entrevistas semiestructuradas, pero de forma remota, no presencial. Entonces, nuestros principales resultados, se los voy a presentar muy brevemente, es que la escolarización en Chile se caracteriza principalmente por el énfasis en la lectura, más que en la escritura y las matemáticas, por el escaso espacio para el juego, por el uso de metodologías pedagógicas inapropiadas, donde destaca el uso de evaluaciones en formato de prueba y disertaciones, y por el uso de contextos de aprendizaje propios de la educación básica. Es decir, por ejemplo, actividades pedagógicas muy estructuradas, con tiempos muy rígidos. Como causas principales, nuestros entrevistados señalaron, en primer lugar, los factores estructurales, como los cursos numerosos y la falta de un patio techado, implicando, por esta razón, que los niños tienen poco espacio para moverse en la sala o necesitan mantenerse en la sala, por ejemplo, en el invierno, ya que no cuentan con un patio techado para poder salir los días de lluvia. Otra causa fueron las aspiraciones y expectativas de la familia, orientadas a la lectura temprana y en lo que implica fuertes presiones de su parte hacia el establecimiento, y una amplia contención de los principios pedagógicos de la educación parvularia, en términos de que los actores perciben que es por esta razón que adquieren predominio las metodologías de la enseñanza básica. En consecuencia, las proposiciones de los actores en este sentido fueron las principales, fortalecer el respeto a los principios pedagógicos de la educación parvularia, refinar la articulación curricular con primero básico, y difundir los principios pedagógicos de la educación parvularia. Esto, como ustedes ven, va a salir próximamente publicado en el siguiente número de la revista Calidad de la Educación, que es la revista del Consejo. Para la discusión, nosotros planteamos que nuestros resultados ratifican lo que habían indicado las investigaciones nacionales previas, subrayan, por otra parte, la seriedad de los factores estructurales como causa de la escolarización, abren un debate sobre la relación entre la educación parvularia y la educación básica derivada de las expectativas familiares en este sentido, y de manera muy importante es que nuestros hallazgos resitúan el análisis, el nivel del análisis, ya que ponen de relieve que las causas de la escolarización no se encuentran a nivel del aula, en la educadora de párvulos en particular, sino que se ubican a nivel macro, a nivel del sistema educativo. Y, por lo tanto, nosotros sugerimos que las medidas a adoptar para superar la escolarización sean de carácter sistémico y debieran ser abordadas en particular por la Agencia de Calidad, por el Ministerio de Educación y por la Subsecretaría de Educación Parvularia. Eso es. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a entonces... No sé si hay alguna pregunta ahora en el chat o seguimos con la siguiente presentación para el final. ¿Para el final responde a las preguntas? No hay preguntas todavía en el chat. Podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con nuestro segundo equipo de investigadoras. Voy a presentar a Evelyn Carrasco Salazar, que es psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en psicología de la misma casa de estudio, tiene una formación en psicología educacional y clínica, investigadora en temas de psicología vocacional y educacional, tiene una amplia trayectoria en cargos académicos y de gestión, actualmente es directora nacional del Instituto CREAR de la Universidad de San Sebastián. Presentará con su co-investigadora Daniela Valenzuela Vidal, quien es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, magíster en educación y diplomada en derechos humanos, género y políticas públicas, tiene más de 10 años de experiencia en educación superior en áreas de apoyo estudiantil y desarrollo curricular, y actualmente es encargada de proyectos psicoeducativos de la Universidad de San Sebastián. Bueno, ellas van a presentar la investigación Mujeres que Eligen Ciencias, Autoeficiencia, Expectativas de Resultados, Barreras y Apoyos Percibidos para la Elección de la Carrera. Bueno, bienvenidas. Ahí está la presentación. ¿Evely? Sí, hola, buenos días. Estaba esperando que me apareciera la presentación en pantalla. En primer lugar, agradecer la invitación. Estamos muy contentas de compartir esta experiencia de investigación. Bueno, como ustedes pueden ver, efectivamente titulamos nuestra investigación como Mujeres que Eligen Ciencias, Autoeficacia, Expectativas de Resultados, Barreras y Apoyos Percibidos para la Elección de Carrera Universitaria. Básicamente, de manera bien sintética, vamos a comentar un poco la problematización, desde dónde surge nuestra inquietud respecto a Mujer y Ciencia, y por supuesto también el objetivo general del estudio. Luego vamos a abordar muy brevemente el marco conceptual, que es bastante interesante y denso, por lo tanto es un ejercicio de síntesis bastante importante. También vamos a abordar un poco la metodología con la cual trabajamos, que fue una metodología cualitativa. Vamos a presentar también los resultados de esta investigación y algunas conclusiones generales. Bien, partamos por la problematización. Sabemos que el tema de Mujer y Ciencias es un tema bastante contingente que afortunadamente se ha ido imponiendo en la agenda, yo diría en Chile bastante recientemente, desde los años 2000 posiblemente. Pero es un tema que ya lleva bastante investigación fuera. En términos internacionales, por ejemplo, la OCDE, el año 2017, nos mostraba que de los estudiantes que escogen carreras en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería o Matemática, que son las carreras llamadas STEM, por las siglas en inglés, ¿verdad? Solo una media de veinticuatro por ciento fueron mujeres, o sea, bajísimos, ¿sí? En el caso de Chile, por ejemplo, en los últimos catorce años, una media de veinticinco por ciento ha elegido carreras STEM, pero solo una cuarta parte de este grupo corresponde a estudiantes de sexo femenino, o sea, aún menos estudiantes, mujeres, eligen carreras STEM. En el caso particular de las carreras de tecnología, que en Chile específicamente se consideran las carreras asociadas a las ingenierías y a las carreras tecnológicas, la matrícula muestra una brecha de sesenta y cinco coma seis puntos en perjuicio de las mujeres, que tienen claramente una mayor participación en otras áreas como educación, salud y ciencias sociales. Hay bastantes estudios que muestran que las mujeres dentro del área de la ciencia prefieren aquellas carreras asociadas a cuidado, ¿ya? Lo que tiene mucho que ver, por supuesto, con el rol de género. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mujeres eligen en menor medida carreras de estas áreas? Lo que nos dice la investigación es que la socialización, particularmente la socialización familiar y escolar, afecta desde el punto de vista psicológico, que es de donde nosotros abordamos el problema, la autoeficacia, es decir, la creencia que las mujeres tienen respecto de sus propias capacidades para rendir en áreas científicas y matemáticas, ¿ya? Entonces, esta socialización, esta manera de criar y de educar a nuestras niñas, afecta su confianza, ¿ya? Afecta la creencia o las creencias que ellas tienen respecto de esta capacidad. Y también las expectativas, por supuesto, de cómo les va a ir, de si les va a ir bien o les va a ir mal, abordando ese campo. También, ¿no es cierto?, tenemos la promoción de roles tradicionalmente femeninos. Hay diversa bibliografía que nos muestran, ¿no es cierto?, que el rol de la mujer está mucho más asociado al hogar, mucho más asociado al cuidado, mucho más asociado a la preocupación por otros, ¿verdad? Y el rol masculino bastante más asociado al trabajo fuera de casa, al ser proveedor, en fin. Y también tenemos las barreras concretas, sociales, ¿verdad?, tales como la dificultad de compatibilizar la profesión con la maternidad, las carreras científicas suelen ser altamente demandantes para las personas que las estudian, la tendencia a ser subestimadas también e incluso discriminadas. Hay diversas consecuencias de esta problematización. Consecuencias psicológicas, por supuesto, en términos de merma de la confianza en las propias capacidades, tal como he explicado, económicas, porque perdemos una serie de talentos dentro, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, mujeres, mujeres que de alguna manera van quedando en el camino respecto a la carrera científica y matemática, y también, por supuesto, sociales, porque esto redunda en una mucho menor equidad. Bien, una vez comentado esto, el marco conceptual en el que nosotros nos basamos es la teoría sociocognitiva de carrera, o SCT, por sus siglas en inglés, desarrollada por Len Hackett y Brown en los años, yo diría, como inicios de los noventa y de ahí para adelante, con una fuerte cantidad de literatura. Esta teoría estudia cómo los sujetos, tiene tres modelos centrales. Uno, cómo forman los intereses vocacionales, cómo los sujetos hacen sus elecciones vocacionales, y cómo los sujetos logran niveles de éxito. En esta investigación en particular nos centramos en el segundo modelo, en cómo hacen sus elecciones. Es una teoría interesante porque desde la psicología se le llama una teoría bastante sistémica, en el sentido de que rastrea las relaciones entre las personas y sus contextos, y asume supuestos constructivistas como, por ejemplo, la capacidad que tenemos nosotros, en términos de agencia, para influir en nuestro desarrollo y en nuestro ambiente. Como ustedes pueden ver ahí, ese es un diagrama muy simple, en donde se resaltan los conjuntos de variables más importantes para estos autores. La elección de carrera tendría, de alguna manera, un cóctel entre las variables personales, sexo, etnia, discapacidades, predisposiciones, cosas que vienen de alguna manera, entre comillas, asignadas desde afuera. También las variables de agencia, autoeficacia, expectativas de resultado, intereses y metas, la autoeficacia ya ha comentado un poco de qué se trata. Las expectativas de resultado tienen que ver con cuán bien o cuán mal, creo yo, que me puede ir en una actividad determinada, si la emprendo, ¿ya? Por ejemplo, que podría tener una alta autoeficacia en matemática, pero pensar que si estudio esa carrera, voy a tener problemas para equilibrar con mi maternidad, voy a tener problemas porque no me van a permitir ascender, voy a tener problemas de machismo, en fin, y por lo tanto, aun cuando pueda tener una alta autoeficacia, no voy a elegir la carrera porque mis expectativas de resultado son negativas. Intereses, que por supuesto se van formando en el tiempo, a partir, ¿no es cierto?, de las diversas experiencias de aprendizaje y también metas, es decir, cuál es mi objetivo u objetivos. Y las variables ambientales, por supuesto, que son los diversos obstáculos o barreras, las diversas ayudas que puedo encontrar en el ambiente y las distintas influencias. Aquí solo, no me quiero detener porque esta obviamente es un conjunto de ecuaciones estructurales bastante complejo, pero básicamente quiero mostrarles cómo estos autores consideran que interactúan todas estas variables y cómo para ellos, ¿no es cierto?, a partir de los factores personales que ya he comentado y de los factores contextuales, las personas tenemos ciertas experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje que van a ser súper importantes en el desarrollo de las cuatro variables core, o digamos más centrales, que son la autoeficacia, los intereses, las expectativas de resultado y los objetivos. Solo por dar un ejemplo, si una niña participa en una actividad matemática y recibe escaso refuerzo por parte de sus profesores y de su familia, en comparación con un niño con un comportamiento similar, que recibe mucho más refuerzo en general por los roles que socialmente tenemos asignados, evidentemente esas experiencias de aprendizaje van a ir de alguna manera desincentivando el interés y desincentivando la autoeficacia. Ahora vamos a pasar, ¿verdad?, a los objetivos y a la metodología. Bueno, dado el contexto que les ha mostrado Evelyn, nuestro objetivo en este estudio era explorar las características de la autoeficacia, las expectativas de resultado, las barreras y apoyos percibidos durante la elección de carrera por parte de estudiantes universitarias de primer año que cursan carreras STEM en universidades adscritas al sistema único de admisión en la región metropolitana de Chile. ¿Por qué el SUA? Porque en general tienen un estándar más o menos similar en la selección de los estudiantes, por lo tanto, para que fuese un grupo más o menos homogéneo en ese sentido. Respecto a la metodología, como ya les adelantaba Evelyn, este es un estudio cualitativo de carácter fenomenológico. El procedimiento, como les digo, tiene un enfoque cualitativo y desde el principio estuvo considerado con 24 participantes, estudiantes todas de primer año de la universidad, de carreras STEM dentro de las instituciones SUA. Fueron en este grupo 7 estudiantes de carreras de ciencia, que tienen menor matrícula en comparación, y fueron de licenciatura en ciencias físicas, en astronomía y en bioquímica, y otras 17 estudiantes de carreras de tecnología, ingeniería, ya sea pleno común, civil, biotecnología, civil eléctrica, civil ambiental, informática, obras civiles y biotecnología molecular. Los criterios de inclusión consideran la admisión regular vía prueba de selección universitaria, es decir, no consideramos estudiantes que hubiesen entrado, por ejemplo, por cupo de equidad, ya todos ingresaron por admisión regular. Que estuvieran estudiando su primera carrera, que hayan salido recientemente de la educación secundaria, y estudiantes con diversos tipos de financiamiento de sus estudios para evitar sesgos por exceso socioeconómico. En ese sentido, nosotros les consultamos a través de un formulario, bueno, aquí tuvimos que hacer algunas adecuaciones, dado el contexto de pandemia, las entrevistas fueron entrevistas semiestructuradas, pero todas realizadas de manera remota. y el análisis que realizamos fue un análisis cualitativo de contenido. Con respecto a los resultados, tenemos entonces que identificamos, de acuerdo al contexto teórico que ya les explicó Evelyn, variables personales, ambientales y de agencia. En el contexto de variables personales, por una parte, evidenciamos predisposiciones, es decir, características asociadas a su propia personalidad y asociadas al género. Y aquí, en el género, hubo diferencias, había algunos grupos que manifestaban, no es una opinión estandarizada, por decirlo de alguna manera, hay algunas chicas que atribuían que esto, efectivamente, hay diferencias, que se potenciaba más a los hombres en su curso, por ejemplo, para estudiar este tipo de carreras, en desmedro de ellas, y otras que plantearon que no existían diferencias. Y en ese sentido, el contexto pandemia, que también lo vemos en variables ambientales, se junta un poquito con estas variables de género, porque, por ejemplo, habían estudiantes que decían que con esto de la educación virtual, con las clases virtuales, como eran todos un pequeño cuadradito con unas iniciales solamente en una pantalla, no se notaban las diferencias, y eso lo percibían como algo que les estaba jugando a favor en este primer año. Respecto a las variables ambientales, por una parte están los apoyos. El apoyo familiar es uno de los primeros que se señala, de familias que favorecen que las estudiantes sigan esta carrera de ciencias. Ahora, también se manifiestan en algunos estereotipos como barreras, sobre todo de familiares hombres, como asociando que es una carrera muy masculina para ellas, pero, de todas maneras, muestran apoyo a las estudiantes. También la escuela, los estudios previos, la educación media, en el fondo, se señalan a profesores que han apoyado la decisión de las estudiantes y han favorecido y fomentado este interés por las ciencias o la tecnología. También de la universidad. Aquí, por ejemplo, comentaban de grupos de estudios de mujeres, en carreras de ingeniería en particular, donde hay más volumen de estudiantes, por lo tanto, hay más número de mujeres también. Surgían grupos de estudios especiales para mujeres, de manera de tener un ambiente protegido, compartir experiencias, y eso lo consideraban muy positivo las estudiantes y se habían sentido especialmente acogidas. Y, por otra parte, también los amigos juegan un rol importante. El grupo de pares sabemos que en la adolescencia es muy relevante en las decisiones de los adolescentes, por lo tanto, los amigos también juegan un rol fundamental. En cuanto a las barreras, como ya les adelantaba, los estereotipos son una de las principales barreras percibidas. Y ya les conté algo como positivo de la pandemia, de esto de la conexión, pero también fue percibido como una barrera, dado que se cuestionaban si iban a ser capaces de poder continuar con sus estudios en este contexto. Ya sea por las variables económicas, relacionales y educativas propiamente. En variables ambientales también tenemos las experiencias de aprendizaje, es decir, estudiantes que, por ejemplo, participaron en grupos de ciencias o encuentros de ciencias, experiencias en el fondo que las acercaron y las motivaron, reforzaron su motivación por el estudio de las ciencias. En el caso de las variables de agencia, encontramos cuatro variables asociadas a esta. Por una parte, la autoeficacia, y aquí también no fue unánime los hallazgos. Por una parte, hay promotores, es decir, estudiantes que consideran que sus propias competencias les ayudaron para poder elegir esta carrera y que se sentían seguras de poder finalizarla, dadas estas características personales, o sea, esta excepción de sus características personales. Hay otro pequeño grupo, también lo evidenció como detractor la autoeficacia, dado que se cuestionaban si iban a poder ser capaces de terminar la carrera, una vez ya viendo cómo se da la dinámica, cómo surgen dinámicas más machistas, por decirlo de alguna manera. Chicas que nos comentaban que los trabajos de grupo, muchas veces las decisiones las tomaban entre los varones del grupo, y no las hacían partícipe y se enteraban después, o tenían que estar preguntando constantemente. Y en otros casos ambivalentes, que las mismas características podían percibirse tanto como que podían beneficiarlas, como podían perjudicarlas. Las expectativas de resultado también juegan un rol importante, como la expectativa que tienen de insertarse en el contexto laboral, y también fuertemente las expectativas económicas, es decir, que estas carreras están asociadas también a un mayor ingreso económico, y eso resultaba como un apoyo, una motivación para estudiar estas carreras. Con respecto a sus intereses, estaban intereses del ámbito científico y del aprendizaje, es decir, de contribuir a la ciencia a través de sus carreras, para motivaciones ambientales, por ejemplo, o biomédicas, y metas tanto personales como comunitarias. En personales incluso hablaban de premios de ciencias a nivel nacional o internacional, y en tanto comunitarias, de ser un aporte a su propia comunidad, o a sus familias. Por ejemplo, un estudiante que mencionaba que su motivación para estudiar la carrera que cursaba era ver las dificultades de salud que había tenido su madre, por lo tanto, desde esta carrera podía aportar, sin ser médica, digamos, podía aportar también a resolver estas dificultades de las enfermedades. Para finalizar, algunas de las conclusiones que sacamos de este estudio es que hay aspectos que son controlables, es decir, que pueden ser favorecidos de alguna manera desde el ambiente, y otras que no son controlables, y radican principalmente estas diferencias en lo emocional. Dani, perdón. Sí, sí, por favor. Dani, perdón. Ahí quisiera comentar algo bien interesante que surgió y que me parece novedoso en los discursos de las estudiantes, y es que las estudiantes, si bien son chicas que han sido súper fuertes para poder finalmente igual elegir carreras STEM, de alguna manera tienen esta sensación de que lo socio afectivo marca una diferencia entre hombres y mujeres, es decir, hay también ahí una sensación de que hay aspectos menos controlables que afectan más a las mujeres que a los hombres, es decir, por ejemplo, la ansiedad, la inseguridad, el miedo, y ellas lo ven como una debilidad y como algo menos controlable y que marca una diferencia. En cambio, en lo más racional, en lo más cognitivo, ellas perciben menores diferencias. Esto es bien interesante porque creo yo que tiene bastante que ver con cómo internalizamos las maneras de emocionarnos también. Y en ese sentido, como desde lo cognitivo, donde no se aprecian tantas diferencias, también está esta resistencia en los estereotipos de género, o sea, las estudiantes que ingresan a carreras STEM se resisten a ser parte de los estereotipos de género, y se evidencia en esta visión de que no hay diferencias entre ellas en tanto a lo cognitivo, por lo tanto, son capaces de desempeñarse de igual manera que sus pares hombres. ¿Evelyn? Sí. Bueno, estamos en el tiempo ya, así que vamos a ir cerrando algunas de las conclusiones. Comentar, por ejemplo, el tema de que en la autoeficacia nos llamó la atención la relevancia del ambiente universitario, particularmente el apoyo de los pares, de las pares. El rol, por ejemplo, de los movimientos feministas pareciera ser algo novedoso y llamativo. También en las expectativas de resultados y de las metas hay una dualidad en las estudiantes, por un lado, ¿no es cierto?, el fortalecimiento de la idea de recibir una buena remuneración, de hacer una carrera exitosa, que es más en el polo individual, y por otro lado, ¿no es cierto?, el poder contribuir a la sociedad, particularmente, a fomentar que otras niñas estudien ciencias, que es un polo más social. Muy importante la curiosidad intelectual, al parecer en las experiencias de aprendizaje sería clave este punto. El entorno efectivamente puede actuar tanto como impulsor como obstaculizador, eso fue bastante evidente, y el contexto de pandemia marcó la investigación, dado que fue un emergente, algo que no esperábamos, por supuesto, y que parece ser que funcionó de manera ambivalente, en el sentido de que las estudiantes percibían que el estar virtual podía disminuir ciertas barreras y ciertas interacciones que, digamos, marcaran demasiada diferencia, o sea, como que se difuminaban un poco estas diferencias, pero, a la vez, dado que dificultaba el poder acceder al conocimiento, las hacía dudar de su elección, es decir, las insegurizaba más que el haber estado de manera presencial. Eso es básicamente... ¿Puedo mencionar? ¿Sí? Quisiera agregar, con respecto al contexto de pandemia, que no me gustaría terminar esta presentación sin agradecer, de alguna manera, a las instituciones que colaboraron, ya que nuestra intención inicial, sin tener la pandemia de por medio, era realizar las entrevistas y contacto de las estudiantes a través de centros de estudiantes, como de manera presencial, y eso no ocurrió, y en este contexto virtual también había muchas dificultades para realizar el contexto, o sea, el contacto con las estudiantes, y gracias, no podemos, sino dar las gracias a las instituciones, directores de carrera de las áreas STEM, de distintas instituciones que se mostraron muy abiertos a colaborar y también muy interesados, y eso es un punto no menor, porque eso habla muy bien también del interés de las instituciones de incorporar más mujeres y de reconocer o identificar cuáles son las barreras para poder realizar acciones que puedan favorecer la inclusión de mujeres, de más mujeres a estas carreras, así que también vimos esto como un futuro esperanzador, de alguna manera, de que las instituciones están preocupadas por esto y están ávidas también de conocimiento y herramientas para poder favorecer la incorporación de mujeres. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Daniela, yo sé que ustedes se tienen que retirar, así que me gustaría saber si es que quiere comentar alguna de las preguntas que había en el chat antes de pasar a la próxima presentación. Sí, no, la verdad es que hice algunos arreglos, porque era yo la persona que estaba más complicada con los tiempos, así que voy a poder quedarme un ratito más. Y por ahí una pregunta de Álvaro que tenía que ver con el sesgo socioeconómico. La verdad que nuestra finalidad no era eliminar sesgos, sino que más bien tener la mayor diversidad posible dentro de la muestra, de manera que los resultados no fuesen interpretables solo a partir de variables socioeconómicas. Eso es básicamente. Perfecto. Bien, entonces seguimos con nuestra próxima presentación. Bueno, me toca presentar a Camila Jara, que es investigadora de la Universidad Diego Portales. Ella es PhD en estudios latinoamericanos de la Universidad de Leiden, Holanda. Tiene un máster en Statistics Quantitative Analysis in the Social Science de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Diplomada en fortalecimiento organizacional, colaboración y sociedad civil en la Universidad de Chile. Es licenciada en Sociología de la Universidad Católica Silva Enríquez y hoy nos presenta su investigación denominada Socialización Política y Formación Ciudadana en el Contexto Escolar Chileno. Un análisis desde el enfoque de género. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias, Anélida, y a todos por la invitación. Yo, a diferencia quizás de las presentaciones anteriores, preparé una una presentación bien sintética, bien resumida de los hallazgos de nuestra investigación. Al igual que Marcela, este estudio, los resultados van a ser publicados en la próxima, el próximo número de la revista Calidad, que ya está el avance en la página, así que ahí les dejo el link para que lo puedan revisar si quieren mientras tanto, pensando quizás en hacer como esta presentación un poquito más resumida y dejar espacio luego para poder conversar sobre un poco lo que nos convocaba, que era también el analizar el proceso de postulación y quizás poder ver en conjunto algunas sugerencias o desde nuestra experiencia de cómo poder fortalecer estos procesos de postulación. Y bueno, les voy a compartir mi presentación. ahí está. Ahí está. Bueno, esto es muy en la línea de la presentación anterior de Evelyn y Daniela, muy interesante. Bueno, también es un proyecto apoyado financieramente en la convocatoria del 2019 del Consejo Nacional de Educación, siguiendo una de sus líneas de trabajo, líneas de estudio que buscaba esa convocatoria que era el tratamiento o investigación central de la educación no sexista. Esta vez, a diferencia del trabajo anterior que tiene que ver con mujeres y ciencias, nuestro estudio se concentra en las formas, en el análisis de la socialización política, más bien de la formación ciudadana en el contexto escolar chileno, vista con los lentes del enfoque de género. Es un proyecto de nuestro equipo de investigación del Centro de Políticas Comparadas de la Universidad Diego Portales, a la que se sumó además María Jesús Montesinos, que es de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, como les contaba, fue apoyado por el Consejo Nacional de Educación en su convocatoria 2019, y además es un subproyecto, por así decirlo, un proyecto también que emana de una investigación en un estudio mayor que es de Fondo de CIT Regular titulado, como está ahí, Socialización Política y Educación para la Ciudadanía, el rol de la familia y la escuela, cuyo investigador responsable es Cristian Cox, que también es el director de nuestro centro. Ahí les voy a contar un poco cómo se conjugan estos dos estudios. Y como antecedente, contarles que, bueno, tiene preocupación desde hace décadas por este escenario marcado por un aumento en la desafección política, un descenso sistemático bastante dramático en la credibilidad hacia las instituciones, junto, o en paralelo, a una diversificación en las formas de participación, expandiéndose los repertorios de acción o de participación política central en las llamadas acciones contenciosas y legales o formas de participación informal, protestas, huelgas, marchas, etcétera. Y es que, en este contexto, durante los últimos años, la formación ciudadana en el contexto escolar ha emergido con especial interés y con especial preocupación por parte del mundo político, por parte de la academia y por parte de las políticas educativas que en los últimos 20 años han ido ajustando y reajustando el currículum escolar de esta área de estudios para ya el 2020 hacer su debut en pleno contexto pandémico en la nueva asignatura de educación ciudadana para los terceros y cuartos medios junto a un plan de formación ciudadana transversal a todos los niveles de educación desde el año 2016 mandatado por la ley 20.911 y en esta línea de investigación que nosotros hemos venido desarrollando en el centro centrada en la formación ciudadana en el contexto escolar es que a principios a finales del 2018 que adjudicamos este Fondesit regular y a principios del 2019 que empezamos a desarrollar este proyecto Fondesit es que empezamos a darnos cuenta de que si bien había una incipiente investigación en Chile sobre si bien hay una línea de investigación importante sobre la formación ciudadana no estaba ocurriendo lo mismo con qué es lo que ocurría con esta formación ciudadana y los procesos de socialización política desde el enfoque de género entonces a partir de ese vacío cierto vacío o ámbito inexplorado fue que decidimos plantearnos este estudio hay excepciones por supuesto y son las que nos referimos aquí en el artículo con mayor detalle han habido abortajes desde el equipo de Paula Luengo sobre todo desde la psicología social viendo sesgos de género sobre todo desde el enfoque de las conductas prosociales en términos así como de etapa adolescente había un cierto vacío que quisimos llenar con esta investigación y haciendo uso de evidencia cuantitativa y cualitativa producida como les contaba en el marco de un proyecto mayor que era este Fondo de CIT regular nos preguntamos en qué medida existen y de ser así qué características tienen diferencias y sesgos de género en formación política y ciudadana del estudiantado de educación media haciendo un foco ahí en la asignatura de historia geografía y ciencias sociales hasta ese momento hasta el 2019 era la asignatura donde se impartían los contenidos de formación ciudadana como les decía luego ya fue reemplazada por la nueva asignatura de educación ciudadana y los objetivos específicos de nuestro estudio fue reconocer diferencias de género en el conocimiento y en las actitudes relacionadas con el ejercicio de la ciudadanía explorar diferencias de género en la experiencia escolar de formación ciudadana y socialización política y asimismo identificarse de género en los discursos de los docentes de historia geografía y ciencias sociales respecto de sus estudiantes de sus prácticas pedagógicas y de los contenidos de formación ciudadana para eso nos propusimos investigar explorar desde esta perspectiva de género datos producidos en el marco de este proyecto mayor centrado en los procesos de socialización política de las y los jóvenes nos basamos en una metodología mixta tuvo una fase cuantitativa y otra cualitativa la fase cuantitativa nos centramos en analizar las diferencias entre estudiantes de distintos géneros en conocimiento y en actitudes hacia la igualdad de género los datos cuantitativos fueron producidos durante el 2019 en un estudio que denominamos el panel de ciudadanía escolar que contempló 70 establecimientos de 3 regiones del país con una muestra aproximada de 1500 estudiantes de segundo medio es esto y el estudio era estudiantes y sus docentes de historia geografía y ciencias sociales y además en paralelo la fase cualitativa implicó analizar los discursos de los docentes respecto a sus estudiantes a los contenidos y las prácticas pedagógicas que llevan a cabo en la formación ciudadana y para eso analizamos siete entrevistas a docentes y seis entrevistas grupales a estudiantes de cuarto medio una limitación de este estudio fue que como les decía les contaba no fue un estudio que originalmente fuera planteado para este fin sino que nace al alero de un proyecto mayor cuyos objetivos no eran necesariamente realizar este análisis desde el enfoque de género entonces nosotros lo que logramos fue incluir un par de preguntas para poder tener esto un acercamiento mayor y lo que hicimos fue las entrevistas a los docentes incluir la pregunta si notaba alguna diferencia entre los estudiantes y los estudiantes respecto al interés participación y la forma de relacionarse con los temas políticos y en el cuestionario en la recolección de datos cuantitativos incluimos la pregunta ¿quién tiene más interés? le preguntamos a los docentes ¿quién tiene más interés en la participación y el aprendizaje en la ciudadanía? si eran los estudiantes o ambos tenían el mismo interés y además en el cuestionario estudiantes incluimos una pregunta abierta donde les pedíamos mencionar a un personaje político vivo o muerto que más les atrajera les interesara o admirara eso fue como les decía en marco de este contexto en el contexto de este Fondesit y en su recolección de datos incluimos estas preguntas para mirar para poder responder los objetivos de este estudio más específico los resultados nos indican que nosotros incluíamos ahí una escala de conocimiento para medir conocimiento cívico de los y las estudiantes en nuestro estudio no observamos mayores diferencias diferencias significativas entre hombres y mujeres a diferencia de lo que habían recolectado lo que habían indicado estudios previos sobre todo el estudio internacional de cívica el estudio internacional de cívica a diferencia de nuestro estudio que se aplicaba a estudiantes de segundo medio se aplicó a estudiantes de octavo básico y en octavo básico este estudio internacional tanto a nivel internacional como nacional sí detecta diferencias a favor de las mujeres es decir las niñas de octavo básico demuestran mayor conocimiento cívico que los niños y desde nuestros datos observamos que en términos de las actitudes hacia la igualdad de género en todos los indicadores las mujeres muestran una actitud más favorable hacia la igualdad de género que los hombres eso en términos del conocimiento y las actitudes de los y las niñas luego en términos de su experiencia en formación ciudadana notamos desde nuestro estudio en nuestros datos primarios que las mujeres percibían una mayor apertura a la discusión en el aula que los hombres diferencias que eran estadísticamente significativas y este dato es muy relevante dado que toda la literatura previa tanto nacional como internacional señala que la apertura a la discusión en el aula es uno de los factores que tiene una incidencia importante en la obtención de mejores competencias cívicas entonces es relevante que las niñas sientan y perciban una mayor apertura a la discusión en el aula en clase que los niños dado que este es un factor relevante para como les decía la obtención de mejores resultados en esta área asimismo detectamos que las estudiantes mujeres conversan con mayor frecuencia que sus pares sobre noticias de Chile y el mundo sobre temas medioambientales sobre temas políticos y sociales en comparación que los hombres y también declaran que sus amigos y amigas y profesores les sugieren contenido con mayor frecuencia sobre temas políticos y sociales declaran también un alto interés en temas políticos como desigualdad social medioambiente igualdad de género por sobre sus pares hombres y a pesar de que tenemos este panorama que nos indica una brecha favorable a las mujeres en prácticamente todos los indicadores que estamos midiendo cuando les preguntamos directamente sobre su autoconfianza para participar en política ese es el único indicador en que los hombres tienen un mejor resultado cuando les preguntamos directamente si ellos saben más de política que sus compañeros ahí las estudiantes las niñas declaran no estar de acuerdo con esto en mayor medida que los hombres o sea siguiendo un poco la investigación anterior hay un tema como de autoconfianza y de autoeficacia en que aquí lo analizamos muy exploratoriamente esa es una gran pregunta que o un gran tema de investigación que se abre a partir de estos resultados y muy en línea con la investigación internacional y con la evidencia previa que también sugiere que en general en esta etapa de formación escolar es decir en la adolescencia algunos estudios hablan de que hay igualdad de condiciones en términos de conocimiento y actitudes políticas otros como el nuestro declaran señalan más bien que hay una brecha favorable a las estudiantes pero en términos de la autoconfianza y la autoeficacia son indicadores en que las mujeres se sitúan por debajo de los hombres esta tabla era interesante mostrarla es la pregunta que hicimos sobre los referentes políticos de los y las estudiantes y la pregunta era si indica el nombre de la figura o personaje político que más te atrae te interesa o admiras puede estar vivo o ser un personaje histórico nacional o extranjero bueno y aquí el llamativo es que no le interesa o no identifican ningún personaje como ningún referente político un 60% o sea uno de 6 de 10 estudiantes no se identifica con ningún personaje político pero en el caso de las mujeres este porcentaje es aún mayor o sea un 56% de los hombres declaran no tener ningún referente o no identificar ningún referente versus casi un 64% de las mujeres que no se identifica con ningún personaje político y luego si vemos esto ya da para otro análisis quienes son los personajes más nombrados no se lo podemos dejar para otra discusión pero vemos que en esta lista en que son referentes masculinos recién emerge aquí Michelle Bachelet perdón Michelle Bachelet en este luego de todo este listado de hombres teniendo mayor aunque siempre en una baja proporción pero mayor preponderancia o mayor relevancia para las mujeres y luego el otro personaje femenino que surge es Greta Thunberg que no tiene ninguna mención dentro de los estudiantes y concentra también una minoría entre las mujeres pero esto para ver que también en términos de los modelos y los referentes políticos las mujeres tienden a identificarse más con modelos femeninos pero aún así el panorama de personaje es dominado por referentes masculinos luego cuando les preguntamos a los docentes a los docentes quienes tenían más interés en sus clases en el aprendizaje de la educación cívica la educación ciudadana en general decían los docentes que ambos tienen el mismo interés pero uno de cuatro docentes declara que son las niñas que tienen más interés que los hombres bueno un dato interesante a mirar y luego desde los ya para ir cerrando desde los datos cualitativos que recogimos que fue este análisis de los discursos de los docentes en general en las entrevistas que realizamos y analizamos destacamos que el término en términos del lenguaje utilizado se hace un uso transversal del masculino genérico para nombrar tanto estudiantes como sus subjetivaciones ciudadanas y políticas en general en las conversaciones con los profesores les preguntamos sobre sus definiciones de buena ciudadanía o cómo alcanzar una buena ciudadanía o los ejes temáticos que se favorecían en esta área de estudio y en general tanto profesores como estudiantes aparecen las referencias a los diputados el senador los políticos los ciudadanos siempre como como les decía en masculino genérico y las veces que aparece lo femenino en estos discursos es en tres formas siempre la mujer como sujeto en relación a otro es la madre de la esposa de la vecina de en segundo término las mujeres muy relacionadas con la participación comunitaria o sea lo masculino vinculado con la participación política institucional formal y las mujeres cuando salen en estos discursos tienen que ver con la participación comunitaria en organizaciones barriales en organizaciones de en la distinción cívico y comunitario la mujer siempre vinculada a la participación más comunitaria y por último sobre todo en el discurso de los docentes la estudiante un poco recogiendo lo que lo que aparecían estos datos cuantitativos se habla mucho de la estudiante como definiéndola como más matea más madura más estudiosa y esto también tiene relación está muy en línea con la evidencia previa de estudios de ciudadanía en contexto escolar vimos estudios en Europa en Finlandia que hablaban de este trato diferenciado en esos términos que las mujeres siendo más maduras más mateas y más responsables son un poco desatendidas por los docentes que es lo que decía la evidencia previa versus estos hombres que son definidos como más creativos bohemios etcétera como haciendo esta distinción que de alguna manera también genera un trato diferenciado de los docentes podría generar un trato diferenciado de los docentes en el aula a la hora de sus prácticas pedagógicas como conclusión decir que los datos en general sugieren una transición cultural favorable al involucramente político de las mujeres que cuestiona la política y la ciudadanía y la espera como dominios masculinos y prueba de eso también todo lo que está ocurriendo en términos de las movilizaciones feministas en términos de las cuotas de género que han corregido también la participación de la mujer en la arena legislativa y por supuesto la nueva constitución que va a ser escrita también como inéditamente por una convención paritaria en términos de género lo que también nos habla de un contexto de cambio y de transición favorable a las mujeres además vemos desde nuestro estudio que las mujeres presentan ciertas ventajas en esta etapa escolar lo que no se traduce al mismo tiempo en una confianza sobre su propio conocimiento como les decía y este hallazgo coincide con evidencia que muestra que las mujeres presentan menor autoconfianza autoeficacia y ambición política en la adultez desde el análisis cualitativo se identifica un discurso docente que porta las marcas del pasado y que tiende a definir el espacio político como masculino con exigua referencia a las mujeres al referirse a esta arena y en definitiva una evidencia que muestra los rasgos de una transición cultural en que la relación de los estudiantes con los sociopolíticos se distancia un patrón cultural histórico de exclusión hacia las mujeres mientras que simultáneamente perviven todavía ciertos rasgos culturales que vinculan la política como un dominio fundamentalmente masculino eso muchas gracias muchas gracias Camila vamos yo creo dejar un espacio después para comentar para hacer preguntas ya que nos queda la última presentación y ahí podemos ir a mayores detalles y contar aspectos específicos que puede estar saliendo en el chat voy a presentar a a nuestro último investigador a Juan Pablo Keupil él es doctor en educación académico investigador de la Universidad Católica Silva Enrique director del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa él desarrolla su actividad investigativa principalmente en el foco de la gestión liderazgo educacional colaboración educación inclusión justicia educacional y política educativa esta mañana nos va a presentar su investigación denominada roles de liderazgo en la mejor educativa análisis de redes sociales en las prácticas colaborativas entre docentes y directivos Juan Pablo bienvenido el escenario es tuyo el escenario virtual muchas gracias por la presentación sí bueno Juan Pablo Keupil apellido Mapuche significa volcán pedregoso otro apellido de mi madre querida madre también Mapuche tres cóndores nunca está de más rescatarlo ahora sobre todo que tenemos representación en la constitución y lo mencionó Camila así que bueno ya se mencionó el título este fue un equipo conformado por cinco personas voy a tratar de hablar de todos los pasos que tiene una investigación el rol de la pandemia casi como un anecdotario yo creo porque si todos los investigadores hiciéramos qué nos pasó durante la pandemia haciendo investigación hacemos miles de libros así que también eso lo voy a ir rescatando a medida que vaya avanzando mi presentación bueno como se enfatizó se ha hablado también harto de liderazgo en toda índole por ende también del liderazgo educativo el liderazgo escolar también sobre el cambio pero no cualquier cambio no un cambio negativo sino que el cambio propositivo es decir en este caso la mejora educativa de nuevo a nivel escolar ahora también hay que asimilar ciertas cosas que también se ha enfatizado gracias a las elecciones del domingo pasado hay una transición de los constructos individualistas y otros que ya tienen un énfasis en la acción colectiva también ya hay una gran relevancia sobre los liderazgos formales pero también ciertos liderazgos informales es decir estos que están como títulos nobiliarios como dijo un reciente gobernador asignado en la quinta región que a veces esos títulos ser director que fatura de EP es un rol un cargo pero a veces aparecen otros liderazgos que van más allá de esos cargos y el liderazgo está muy asociado justamente al cargo y eso también se está dejando hoy en día de lado ahora hay ciertos casos conocimientos de cómo identificar esos líderes que no jerárquicos que a la LACA también están contribuyendo a la estrategia de mejora educativa entonces aquí entra el análisis de redes sociales y aquí también lo adelanto no estamos hablando de redes sociales Facebook Instagram Twitter no estamos hablando de una metodología que tiene justamente un cariz social es decir acá se examina el liderazgo en una red en este caso cada establecimiento educativo es una red y dado que tengo una red puedo identificar ciertos roles y ciertos patrones dicho lo anterior el propósito de esta investigación fue describir cómo se configuran estos roles y patrones de liderazgo en este caso voy a mostrar un caso particular un establecimiento escolar a partir de la análisis de estas interacciones colaborativas que se dan entre docentes y directivos en virtud de la mejora escolar que se busca y aquí viene la primera anécdota apareció la pandemia era una instancia para justamente sí pues tenemos que preguntarle cómo está esto siendo ejecutado en pandemia pero también hicimos un análisis comparativo dijimos bueno cómo fue en el 2019 esto se preguntó durante el primer semestre 2020 le preguntamos ahí bueno cómo está haciendo esto con pandemia pero también les preguntamos bueno ahora cómo lo ve durante el segundo semestre en ese tiempo ya era hipotético sabemos ahora que continuó la pandemia entonces hubieron tres momentos que se les preguntó la pregunta sobre colaboración para la mejor educativa el marco referencial se habla mucho también del liderazgo distribuido no solamente centralizado en los que están en la punta de la pirámide sobre todo cuando se habla de interacción y contexto por otro lado la colaboración muy enfatizado nuevamente en los resultados del domingo pasado lo que es la participación lo que es la interdependencia somos seres sociales todos no podemos funcionar aisladamente y esto cómo contribuye a la mejora escolar y en análisis de redes sociales en este caso se realiza un cuestionario sociométrico aquí viene la segunda anécdota se tenía aplicado pensado una aplicación presencial ustedes saben es mejor uno está presente chequea que contesten todas las preguntas contesta dudas no se pudo hacer así se tuvo que hacer virtual se aplicó una herramienta tecnológica que yo creo que ya es muy conocida por todos que es Starving Monkey también los consentimientos y todo online y había que pulir las preguntas porque obviamente es diferente y eso es sabido por todos los que hacemos investigación hacer un cuestionario licenciado a otro online sin embargo bueno les dije se aplicó para tres momentos las nominaciones de docentes directivos recurren a ciertas personas en ciertos momentos los momentos lo dije año 2019 primer semestre 2020 segundo semestre 2020 y también aparte a quien recurre con qué frecuencia recurre desde una escala que va desde cero nunca hasta cuatro casi a diario y con ello se grafica literalmente una red un sociograma que se llama el lenguaje técnico que vendría a ser esto este es un ejemplo burdo con en este caso seis personas que están interactuando y cada uno va mencionando en este caso por ejemplo si E anonimizado menciona A se grafica y también el grosor de cada flecha grafica esa frecuencia y en el lenguaje técnico de las redes sociales a cada actor acá en el caso docento directivo se le llama nodo y a cada flecha se le denomina enlace y eso está asociado a una matriz de interacciones que en este caso ahí están todas las frecuencias posibles en ese sociograma mapa de red en particular pero también hay indicadores y aquí ya dan cuenta de que esto es una metodología cuantitativa primero la densidad que es la proporción de las conexiones potenciales en una red que son realmente presentes es decir si en este ejemplo donde están los nodos verdes y las flechas azules estuvieran todas las conexiones posibles la densidad sería de un 100% si no existiera ninguna conexión y la matriz estuviera llena de ceros es decir nadie interactúa con nadie que créanme que hay casos la densidad sería cero pero no es así y ya me estoy casi adelantando ciertos resultados que ustedes ya podrían ya especular pero también tenemos a nivel de los actores docente directivo en este caso ciertos indicadores en este caso el indegree centrality que está en inglés que es básicamente la centralidad de grado es decir cuántas menciones tiene un actor y es básicamente un indicador de popularidad el que tiene más menciones es más popular y tendría cierto cariño de ciertos roles de liderazgo dado que está siendo recurrido para la mejora educativa en este caso en particular hubo una muestra de 30 docentes directivos contestaron 26 en análisis de redes sociales exige que tenga una tasa de respuesta del 80% del total lo cual se cumplió y lo primero que encontramos acá es que la densidad fue aumentando es decir hubo mayor colaboración para la mejora educativa durante pandemia lo cual ya es el primer resultado llamativo ustedes dirán no es poco pero cuando se uno habla de una escala de 0 a 100% a un aumento de 2 1% estamos hablando que son más menos 10, 15, 20 interacciones más lo cual no es menor ¿y cómo se ve un mapa? aquí con un mandato del CNET si me recuerdan acá mis colegas investigadoras había que aplicar una perspectiva de ejemplo ¿qué hicimos en nuestro caso? en color rojo están docentes o directivos mujeres y en color azul docentes o directivos hombres y dijimos bueno también tenemos docentes y directivos ¿cierto? uno ya entuye que hay un rol diferente dijimos en triángulos van a ser los que son directivos los cuadrados van a ser docentes aquí ya ven ciertos patrones ¿cierto? simplemente vendo esta como foto uno ve antes de la pandemia este era el mapa hay ciertos actores que son menos recurridos otros que claramente son muy recurridos en este caso la directiva E la directiva A dada la nomenclatura triángulo en color rojo pero también aparecen ciertos docentes docente B docente N y el docente C ahora ¿qué pasa durante la pandemia? como les dije aquí ya entra el contraste aumenta la frecuencia también aparte de aumentar la cantidad de interacciones también aumenta la frecuencia y bastante hacia un cariz entre semanal y casi a diario en este caso en particular y siguen enfatizándose ciertos roles nuevamente la directiva E y A los docentes D N C y O y en el escenario hipotético que se les presentó si continúa la pandemia también seguía increchando aparecían otros actores que también estaban más o menos no aislados pero sí con menos recurrencia de interacciones y nuevamente destacan los mismos actores es decir hay un patrón entonces uno que es lo que se preguntaría ¿cierto? ¿quiénes son esas personas? obviamente guardándole anonimato esas personas son directivas las mayores que tienen mayores indicadores pero van variando sus indicadores también hay un cierto equilibrio con docentes es decir aquellos que no tienen una jerarquía pero sí están en un ámbito de colaboración que está contribuyendo a la mejora y claro si uno hace un ranking aparecen esos roles E la que tenía mayor recurrencia es la jefatura de UTP A es la dirección de la escuela D es la coordinación del pie del programa de integración escolar N es un docente de educación física pero tiene un rol de coordinador de extraescolar C es un docente de lenguaje pero tiene un rol de coordinador de segundo ciclo y O es un integrante docente del programa de integración escolar es decir aquí guardando ya poniéndole etiqueta a los roles de quienes que son actores que tienen ciertos roles más allá de ciertos cargos pero también van cambiando el ranking ¿cierto? siempre la jefatura de UTP se mantiene y es la persona que tiene más interacciones 19 de 26 posibles si ella no se nombra a sí misma cambia un poco en el segundo ciclo de la cuando se les pregunta por pandemia en el momento B y se especula mayor colaboración en ese momento cuando se les preguntaba bueno y si sigue la pandemia todos decían que van a colaborar más lo cual también llama la atención en términos de discusión de estos resultados bueno se observa que hay un liderazgo que efectivamente es de carácter distribuido muy sujeto al contexto muy sujeto a la coyuntura la pandemia lo cual ya le da un cariz diferente a todo tipo de estudios hay un incremento en las interacciones pero también hay un incremento en la frecuencia también se ratifica algo que está muy documentado en la literatura el rol de la dupla dirección jefatura de ATP tiene una relevancia en este caso y los otros casos que logramos sondear un total de 10 que se comprometió con CNET y también ahí a modo de anécdota se le dirijo a CNET porque ustedes comprenderán uno es empático con los establecimientos educativos en pandemia era locura escucha por favor me podría contestar este cuestionario sí ningún problema pasaron los días semanas meses uno no podía viajar uno estaba tentado a viajar y decir pucha por favor conténtenme el cuestionario se logró la tasa de respuesta y al día de hoy incluso hay una relación mayor con los establecimientos de hecho ahora estamos profundizando en cierto aspecto del estudio entonces eso también es bueno rescatar y tal vez lo más llamativo y que esto lo compartió con otros colegas es el rol del PIE en este caso resaltó pero con una interacción colaborativa de frecuencia en pandemia que fue ya a esta altura indagando en ciertos roles porque ya está documentado también las ciertas inequidades se exacerbaron en pandemia y el PIE apareció como un rol salvador declarado por algunos directivos ya cuando ya se complementa estos resultados en particular las coordinaciones del PIE es decir todos estamos en el mismo carro todos estamos en el mismo bote ya aquí aquí tiene que entrar de lleno y otras coordinaciones que mencioné de segundo ciclo lo extraescolar es decir estos títulos nobiliarios que mencionaba de coordinadores están cumpliendo un rol en este caso en particular lo llamativo insisto dado que la pandemia sigue su marcha es que la pandemia ha sido una coyuntura donde los establecimientos educativos están reaccionando y aquí como dije todos tienen que empujar el carro entonces ya los liderazgos no es solamente pucha director directora ¿qué hacemos? no aquí todos estamos en la misma batalla aquí emergen otros liderazgos y sobre todo el de los docentes entonces futuros estudios ya sea con este tipo de metodología sociométrica complementado tal vez con aspectos ya cualitativos de profundizar lo que resalta van a emerger es seguro también van a emerger otros que profundicen en el rol del PIE sobre todo los aspectos de inclusión educativa como foco y los efectos de la pandemia en las relaciones colaborativas obviamente estamos intuyendo que la colaboración no fue presencial probablemente todo fue online otros roles de cierta herramienta whatsapp y un montón de otras herramientas tecnológicas así que claro hay que seguir indagando en esto pero ya los resultados que llaman la atención de carís cuantitativos son los que le acabo de decir para un caso particular y que también le adelanto en virtud del tiempo es un patrón que se está dando en otros establecimientos educativos que hemos logrado sondear de diversos lugares geográficos contexto y coyuntura del país eso por mi parte muchas gracias muchas gracias Juan Pablo bueno hemos tenido una una jornada de interesantes investigaciones creo que vamos a hemos aprendido mucho todas ahí vamos a dar el espacio para preguntas de los del público o bien también comentar si alguien quisiera comentar alguna de las comentarios discusiones que pueden haberse dado en el chat también y conocer un poco también las experiencias de este proceso de postulación investigación que estamos muy muy atentos atentas a conocer su experiencia en este acto Nelida te doy la palabra para que tú creo que Camila quería comentar algo Camila sí solamente muy breve es que me parece que no claro que no abordé mucho el tema de este desafío pandemia del año pasado porque fue el momento en que tuvimos que el proyecto se adjudicó el 2019 pero tuvimos que ejecutarlo el año pasado al igual que los demás y solamente a diferencia de los demás como les contaba todos los datos nuestros habían sido recogidos el 2019 entonces el 2020 fue no sé si afortunadamente porque también todos esos contextos desafiantes son de mucho aprendizaje pero al menos en nuestro caso fue analizarlo analizar datos que ya teníamos de antemano entonces en ese sentido lo más importante para nosotros y que también lo rescato así como una como un aspecto importante de este proyecto y en general de los proyectos en general yo creo que tiene que ver con el plan de trabajo para mí se hizo muy evidente en un contexto en que cada uno tuvo que trabajar desde su casa si bien teníamos los datos el haber tenido este plan de trabajo muy detallado muy definido ya para la postulación al fondo pero luego haber tenido esa claridad digamos durante su ejecución fue muy importante para poder dividir tarea y hacer este trabajo en equipo remoto que también era una experiencia nueva no tan desafiante como recoger datos online pero sí poder organizarnos y poder como hacer frente a esta contingencia solamente quería añadir eso muchas gracias Camila y gracias una vez más a todas y todos los expositores había solicitado espacio para hacer una pregunta la profesora del departamento de educación parvularia Graciela Muñoz Graciela estás por ahí estoy para mi pregunta es para Marcela Pardo en términos de dos preguntas qué orientaciones son relevantes para la formación de educadoras de párvulo para evitar esta sobre escolarización del nivel porque me parece que hay como una ausencia de de estas perspectivas como propias en la de la educación parvularia en la formación por ejemplo Montessori y pedagogía que tienen un rol mucho más activo eh de del niño y la niña ¿no? y por otra parte si las causas son macro eh desde que que orientaciones porque tal parece que la subsecretaría de educación parvularia entrega orientaciones pero ¿qué pasa ahí entre agencia de calidad y ministerio de educación? ¿qué orientaciones dan ustedes eh a partir del estudio en estas tres instituciones que están marcando la política para para el nivel educativo? Eh a ver eh me gustaría eh responder yo a la primera pregunta sobre formación tal vez la segunda la puede responder María José eh a ver respecto a la formación eh en primer lugar tener presente que eh nosotros no estábamos indagando respecto a este tema en particular así es que lo que pudimos eh recabar al respecto eran menciones que espontáneamente surgían entre eh los entrevistados y la verdad es que a ver en este estudio nosotros estamos presentando lo que era de consenso es decir los aspectos comunes las ideas comunes entre los tres actores eh y y como idea de consenso en realidad no aparece tanto un problema de la formación eso efectivamente eso apareció pero eh no es una idea de consenso o sea no no la mayor parte de las educadoras y también eh de los directivos así como de las autoridades que nosotros entrevistamos no creen que el problema radique en la formación pese a eso lo que yo creo yo diría y también lo señalaron algunos eh de los participantes más aisladamente es que en la formación no se puede eludir esta tendencia que es preocupante por lo tanto habría que eh abordarla eh y y yo lo que pensaría es eh lo que yo pensaría es la necesidad de reforzar las metodologías que son propias de la educación parvularia o sea los métodos lúdicos y eh en especial además los métodos evaluativos que nos aparecieron con mucha fuerza como una manifestación muy seria de la escolarización de la educación parvularia o sea nosotros nos hablaron eh transversalmente de pruebas disertaciones eh mucha mucha evaluación escrita y estandarizada también entonces yo creo que eh la formación debiera hacerse cargo de este problema de esa manera yo voy a responder la otra pregunta y también voy a aprovechar había pedido la palabra para responder la pregunta una pregunta que hay en el chat también de Estefanía eh con respecto al tema ya más de las causas a nivel macro y eh en qué lugar le compete a la subsecretaría al ministerio y a la agencia lo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que en generar los actores eh los participantes de nuestra investigación tanto las educadoras como los directivos eh refieren a estos tres niveles de manera homogénea es decir eh aluden de repente dicen es que el ministerio debería hacerse cargo de esto la agencia debería hacerse cargo de esto otro pero de manera poniendo a los tres eh poniéndolo en un mismo nivel digamos ahora sin perjuicio de eso eh lo que nosotros encontramos en nuestra investigación es que a la agencia de la calidad le compete más bien un trabajo de acompañamiento a las comunidades educativas eh promoviendo los principios de la educación parvularia la especificidad de la educación parvularia porque finalmente uno de los consensos que nosotros encontramos es que hay un desconocimiento eh muchas veces a nivel de directivos y de los niveles medios eh pensando un poco en la presentación anterior eh sobre los fundamentos de la educación parvularia entonces eh a lo que se alude más bien es que desde la subsecretaría y del ministerio debería haber una especie de entre otras campañas comunicacionales donde se diera a conocer los fundamentos de la educación parvularia y desde el nivel de la agencia más bien un acompañamiento a las comunidades educativas donde se releven eh los principios de la educación parvularia en tanto eh la importancia de las metodologías lúdicas por ejemplo eh con respecto a la pregunta que hacía Estefanía sobre qué lugar pensamos nosotras que deben tomar la agencia de las educadoras de párvulo en un proceso eh para revertir la escolarización eh para eso bueno dos cosas lo primero es que nosotras eh junto con Marcela en un trabajo anterior eh encontramos que las educadoras de párvulo efectivamente ejercen agencia con respecto a este tema sin embargo esta se queda muy circunscrita exclusivamente a lo que ocurre en el aula es en el aula donde las educadoras piensan que pueden revertir la escolarización a través de las metodologías lúdicas principalmente eh sin embargo ellas mismas manifestaron en esta investigación anterior que les comento que lamentablemente esta agencia o esta capacidad que tenían para revertir la escolarización se quedaba muy limitada a lo que ellas podían hacer en el aula y ahí también empezaban como estos estos primeros indicios de que a nivel más macro era menos factible poder ejercer como su su propia su propia agencia en tanto educadoras en el estudio que presentamos ahora esto volvió a aparecer sin embargo también podemos complementar que respecto a lo que pueden hacer las educadoras y también los directivos tanto en jardines infantiles como en la escuela es que acá se suma la figura de los padres porque otra de las causas que nosotros encontramos de la escolarización tiene que ver con la presión de las familias y de los padres con respecto a sus expectativas de aprendizaje de los niños entonces a nosotros nos aparecieron muchos ejemplos de educadoras que dicen que son los padres quienes esperan que los niños aprendan a leer en kinder sobre todo en kinder que puedan escribir su nombre etcétera y ahí lo que ellas una de las proposiciones una de las estrategias en realidad más que proposición una de las estrategias que ellas llevaban a cabo era explicarle a los padres explicarles cómo ellas los objetivos de aprendizaje que tenían explicarles que ellas trabajaban con las bases curriculares de la educación parvularia la mayoría de las veces y que los objetivos de aprendizaje no estaban orientados a enseñarles a leer propiamente tal a los niños sino que tenían que ver con poder abarcar la mayoría de los núcleos de las bases que no solamente son aquellos con respecto al lenguaje y a las matemáticas sino que también el núcleo de convivencia de desarrollo socioemocional etcétera eso a modo general muchas gracias Marcela gracias José gracias Estefanía por la pregunta también ahora le vamos a ceder la palabra al profesor Germán Barriga del departamento de química que tiene una consulta que realizar Hola ¿qué tal? Buen día no sé si se escucha se escucha ¿ahora sí? bajito ahí sí ya lo que pasa es que uso una interfaz quería preguntarle a Evelyn si es que no me equivoco que Dizerstowa puso sobre el STEM y la formación o el interés de las chicas por estudiar carreras de ciencia se lo pregunto porque yo trabajo en el departamento de química formando y obviamente nosotros notamos que gran parte del estudiante son mujeres pero yo quería saber cómo por ejemplo dentro de la formación de profesor y profesoras cómo nosotros podemos incidir o si tú analizaste el rol del profesor para estimular que la estudiante se decida no hablo solamente de profes de química hablo de profes de ciencia y de matemática en general cómo podemos incidir a fomentar a que las chicas decanten por carreras de esta área no solamente por las que mencionas tú como de rol cuidador sino más bien de como uno dice meter las manos en el laboratorio que es interesante y súper importante eso muchas gracias por la pregunta la verdad que es súper interesante yo creo que en este sentido es clave el rol de los profesores tanto en en el ciclo básico como en el ciclo secundario particularmente porque allí se forman las bases o se aceptan las bases de la autoeficacia que claramente ha demostrado en distintos estudios particularmente en la línea de la SST ser determinante para la elección de carreras del área científica y tecnológica se han desarrollado distintas distintas recomendaciones particularmente partiendo de cosas muy básicas como el refuerzo de los logros de las estudiantes en las áreas STEM puesto que se ha visto que producto de nuestra naturalización de los roles de género los profesores y profesoras tienden a minimizar los logros o no dar tanto refuerzo a los logros de las niñas en estas áreas como si de los niños incluso cosas muy simples han habido estudios de cuánto el profesor se demora en digamos cuánto el profesor da de tiempo a niños y a niñas para responder una pregunta matemática o científica o sea se ha observado que el profesor inconscientemente esto no es algo deliberado el profesor tiende a dar mucho menos tiempo a las niñas que a los niños esto es muy llamativo y por lo tanto las expectativas de los profesores son clave para el reforzamiento y el fortalecimiento de las vocaciones científicas y matemáticas en el caso de las niñas en el caso de los profesores en la universidad también es muy importante puesto que en general las mujeres que eligen carreras de ciencia y tecnología tal como vimos en el estudio digamos tienen que enfrentar una serie de barreras previas para poder llegar a ese lugar entonces si ya han enfrentado todas esas barreras y en la universidad digamos encuentran una escasa acogida por parte de los profesores y profesoras académicos académicas en la universidad obviamente que vamos a estar incentivando la deserción que sabemos que en el primer año es un un indicador importante por lo tanto esto significa que yo diría que el centro aquí es la expectativa docente que el profesor tenga altas expectativas de desempeño tanto para niños como para niñas y por supuesto el refuerzo del logro o de los pequeños éxitos como se dice en educación muchas gracias Evelyn y a Germán por la pregunta ¿alguien desea? tenemos otra otra pregunta en el chat por el momento se han ido respondiendo algunas de ellas si dejarles el espacio a los expositores tanto a Evelyn como como a Juan Pablo que han estado respondiendo las preguntas en el chat si quieren profundizar en alguna de ellas si yo solamente comentar que Daniela acaba de dejar una cita que me parece que es bien pertinente como de alguna manera como un cierre para la presentación y que es estos dichos de María Teresa Ruiz que es astrónoma y astrofísica chilena que dice tenemos que incorporar más mujeres a la ciencia partiendo desde la escuela las niñas deben sentir que ser científica es una opción por lo tanto yo creo que esto es una motivación también para nosotros desde la educación menciono aparte para los orientadores vocacionales de las escuelas que creo que también son muy llamados a evitar replicar estereotipos de género y poder en el fondo inculcar el interés por estas áreas en mi caso profundizar en lo que me pregunta Álvaro Salinas sobre si hay una relación entre la utilización de de uno u otro respecto a las interacciones es decir el organigrama y el sociograma voy a extrapolarlo a la a la UNCE cierto el organigrama hay un rector están las vicerrectorías los decanos decanas es una jerarquía y generalmente es piramidal y eso por el clásico organigrama que uno saca de un de un powerpoint o que tiene por defecto es piramidal en el caso de la escuela declarativamente es así pero en la praxis cuando se le pregunta por colaboración es decir acciones colectivas esas jerarquías no es que se tiendan a diluir pero empieza a ser más horizontal la punta de la pirámide por decirlo así sin ir más lejos claro los directores directoras son los que están en la punta de la pirámide pero en este caso el que tenía más acciones colaborativas era la jefatura de TV que es la segunda persona luego de la dirección entonces eso quiere decir que en un organigrama la jefatura de TV debería estar primero no necesariamente es decir son aspectos que uno insisto es declarativo es para formalizar la jerarquía y el otro en aspecto sobre todo colectivo sigue valiendo el mismo organigrama por razones de naturaleza de los establecimientos y en este caso una universidad el rector está en la punta de la pirámide y la directora o director también en la punta de la pirámide de una establecimiento escolar pero en acciones colectivas eso va más allá de la jerarquía y es lo que se logró relevar también en este tipo de estudios y si Nelly me permite yo quería hacerle una pregunta a Camila ¿puedo o no puedo? claro que sí mi consulta es justamente eso cuando se hizo el estudio ya lo me respondió en 2019 pero ahora viene como lo hipotético y no sé si hay una cosa especulativa aquí como ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera preguntado durante las votaciones del proceso constituyente o incluso post-resultado del domingo hubieran emergido otros nombres en la palestra que yo tengo mi respuesta o tengo mi impresión pero no sé Camila si ahí tiene algo también como que como hubiera cambiado la situación del momento en que se hubiera preguntado los resultados del estudio hubieran sido diferentes eso qué ganas de saber gran parte de la literatura que revisamos para este estudio y por eso también incluimos esta pregunta de los referentes políticos porque se basa en la importancia de los modelos los modelos políticos como la importancia que tienen para la socialización política de los niños entonces estudios que se han hecho en Estados Unidos en Europa y ven como la influencia que tiene el número de candidatas mujeres versus la disposición a participar en elecciones después de las niñas por ejemplo entonces no lo podemos saber pero de todas maneras este contexto que ya viene desde el 2017 porque en el fondo ahí empiezan a emerger las primeras movilizaciones feministas que van tomando cada año más fuerza junto como con lo que les decía la implementación de estas políticas de cuotas de género ahora la convención paritaria es un contexto en el que la mujer y la participación femenina empieza a tomar absolutamente otra otra connotación entonces la manera la manera de saberlo es seguir investigando el tema va a ser un estudio ahora bueno que fue una de las ahora postulado el fondesis para poder seguir profundizando especialmente en el tema de la ambición política y de la confianza de las políticas de las niñas en esta edad porque hay algo como les decía fue como incipiente este resultado hicimos una pregunta que tenía que ver con su confianza vimos un resultado y desfavorable a las niñas pero la idea sería poder profundizar en el específicamente en estas variables que son tan relevantes después para sus expectativas de participación futura que tienen que ver con la ambición la confianza y poder así mismo también recoger este contexto de manera más exhaustiva y cómo actúa el contexto como agente de socialización política es un momento inédito muy interesante y de todas maneras pero con muchas ganas de poder seguir estudiándolo así que hay bienvenidos más fondos en el tema también de este de este webinar gracias Camila si solo complementar es muy muy enganchado en que los resultados o sea la cantidad de independientes y de jóvenes que emergieron pero no sé si saben la más joven que está constituyente tiene 21 años y era dirigente del CONES entonces claro o sea es como si lo pudieras proyectar y si tuvieras más financiamiento sería súper interesante seguir profundizando en eso de todas maneras muchas gracias a ambos por la la pregunta y el detalle que esperamos puedan continuar el estudio y seguir teniendo información respecto de los hayas que están teniendo yo antes de continuar con las las consultas de que se están generando en el chat nos están enviando quisiera hacerles una consulta desde desde nuestra dirección desde el área de investigación en sus respectivas instituciones cuál es la dinámica y cuáles son las condiciones que favorecen el que ustedes puedan postular a estos fondos generar redes algunos de ustedes adjudicaron estos fondos asociados con otras instituciones de qué forma sus instituciones les respaldan para tener estos espacios resguardar y generar esta postulación finalmente gracias bueno perdón muy brevemente porque ahora sí que me tengo que retirar comentar que nosotros postulamos en un momento en que yo estaba en otra unidad que era en la unidad de psicología estaba en la carrera de psicología como académica y por lo tanto allí la verdad que se facilitó mucho el optar el poder tener el tiempo para poder diseñar el estudio y poder postularlo mis condiciones han cambiado un poco porque actualmente me encuentro en un cargo directivo donde la gestión es bastante dura y bastante intensa y es bastante más complejo tener espacios de investigación y en general la gestión se come el tiempo para investigar suele pasar ¿verdad? en el caso de Daniela partió como co-investigadora de este estudio no estando todavía en la universidad por lo tanto no tuvo ningún inconveniente en ese sentido pero la verdad que un gran desafío que tenemos en este minuto que ambas trabajamos en el mismo equipo que es un centro de apoyo al rendimiento del estudiante y que tiene un alto potencial de investigación es poder ver cómo tener el tiempo y disponer de tiempo y recursos básicamente para poder mantener nuestra línea de investigación por lo tanto estamos en ese desafío no menor me gustaría agregar a eso bueno compartir en primer lugar la idea de la tremenda importancia del apoyo institucional para poder llevar adelante estos proyectos y la idea de que las instituciones reserven un tiempo protegido para llevar a cabo esta tarea es indispensable o sea tratar de impulsar una investigación sin tener tiempo disponible para llevarla a cabo la verdad es que tiene poca viabilidad y por otra parte de parte nuestra creo que también es relevante el apoyo académico que nos entrega el CIAE en términos de que nosotros tenemos un trabajo regular conjunto de apoyo en la formulación de proyectos en términos de revisiones cruzadas de los proyectos comentarios para poder fortalecer el proyecto eso también contribuye mucho a que los proyectos resulten exitosos sí me gustaría agregar muy cortito que a nosotros la verdad que nos alientan bastante a que trabajemos con investigadores de otras universidades también para fortalecer los proyectos justamente para eso en el caso nuestro esta convocatoria cuando presentamos el proyecto fue junto a un colega que actualmente trabaja en la universidad de O'Higgins que la verdad que aporta bastante él en términos de conocimiento en el fondo lo que quiero decir es que los tres nos complementamos súper bien en los distintos aportes que podemos hacer al proyecto entonces eso también a nosotros nos alientan bastante a fortalecer los proyectos y para eso siempre va a ser muy útil trabajar con personas de otras universidades esa es como la idea también no quedarnos solamente nosotros en el centro de presentar proyectos sino que tener vinculación con otras universidades y unidades académicas Camila parece que está levantando la mano solamente bueno complementar un poco lo que dice lo que dijo Marcela en el sentido que que desde las instituciones se pueda facilitar este espacio o sea al menos desde nuestra experiencia esto el tema de la postulación a fondo a los fondos de investigaciones como una tarea un proyecto más en nuestra como planificación del año está todos los años contemplado estar participando en los distintos fondos de hecho personalmente este fondo del consejo fue la tercera la vencida estaba postulando desde el 2017 2018 fue el 2019 así que también como para pensar que esto es una tarea como de siempre hay que estar todos los años tocando estas puertas y como les digo tenerlo considerado como en el cronograma de trabajo dentro de lo que se pueda y dentro del espacio de la institución y de tu propia agenda lo permita y muy importante por lo menos también a título personal lo digo lo que dice Marcela de que dentro de los centros de las instituciones de las facultades la posibilidad de estas revisiones cruzadas recibir comentarios mejoras sugerencias críticas poder socializar los proyectos en su formulación lo que más se pueda y sobre todo con investigadores que de mucha experiencia en general en nuestra facultad es una práctica esto de estas rondas de discusión de los proyectos en que bueno si cuatro personas te dicen que el objetivo específico dos tiene problema lo más probable es que el objetivo dos tenga problema entonces eso es muy a mi juicio es una instancia pero muy nutritiva y muy valiosa lo mismo en la medida que uno pueda también convertirse uno mismo en evaluador también participar uno en esas instancias dentro de lo que se pueda dentro de lo que es el tiempo así como evaluar artículos en revistas todo ese ejercicio de poder como ir afinando el ojo lo digo humildemente porque no es que me gane un fondo todos los años pero yo creo que también contribuya a poder fortalecer las postulaciones eso muchas gracias Daniela y Juan Pablo si yo quería reforzar lo último que 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 planteó Camila porque es especialmente relevante y por otra parte mi preocupación como lo dejo planteado por ejemplo hoy día en Fondesit existen los proyectos una nueva categoría de proyectos aprobados pero sin financiamiento y creo que eso de alguna manera puede llegar a desincentivar la investigación dado que puede existir esto como de que se quema un proyecto porque ya está aprobado por lo tanto no lo puedes volver a presentar pero no tienes el financiamiento entonces la colaboración también entre las distintas instituciones creo que se vuelve fundamental y si bien creo que el tiempo es escaso todos estamos con mucho trabajo este contexto de teletrabajo además no favorece mucho tampoco la división trabajo vida personal pero darse el tiempo para ser voluntaria en el fondo para revisar artículos de otros colegas me parece fundamental o sea es una contribución también a la comunidad científica es una colaboración para los colegas así como otros colaboran con nosotros y creo que hay que tratar de potenciarlo de manera de que nos vayamos conociendo mucho más pero también generemos nuevas formas de poder crear estas investigaciones porque mi preocupación es lo que les planteo o sea que se nos quemen los proyectos que tengamos que volver a pensarlos para replantearlos y presentarlos de otra manera para que se puedan volver a postular por otro lado porque el otro ya estaba aprobado pero no se financió es una dificultad o sea cada vez a mí me parece que cada vez es un poco más difícil hacer ciencia en Chile y creo que la colaboración entre colegas entre instituciones entre personas que tenemos los mismos intereses es fundamental Daniela me quitó lo que voy a decir si lo voy a sacar también al ruedo porque Anir dijo que esto era como un sello de calidad pero bueno la cantidad de memes que aparecieron después porque eso quiere decir que después va a haber como un fondo con crédito con aval del estado entonces tú no sabes para dónde apunta eso pero yo también quería decir como que claro estamos hablando mucho de colaboración bueno mi investigación se ha tratado sobre eso pero hay que también sacarle el otro a eso porque claro en contraposición y aquí voy a ir a lo macro para contestar y vincularlo con la pregunta de Marcela Romero sobre el poder lo macro la política te hacen competir son las reglas del juego y probablemente esto va a cambiar de aquí con la nueva constitución y que no te adjudiques porque aquí hay que ver el paso yo no me voy a decir no quiere decir que tu proyecto sea malo sino que competiste con un montón acá sin ir más lejos Marcela, Daniela Camila quien habla fuimos parte de 6 de casi 200 postulaciones lo cual si tú sacas el ratio tampoco quiero decir que yo con eso voy a decir oye mi proyecto es súper bueno si no se trata de eso los formularios son súper acotados es del mismo CNET es del mismo fondo son 10 páginas que tú tenés que pam pam vino vino y esto hemos hablado mucho con colegas de la universidad donde estoy trabajando ahora el marqueteo es como casi que hay proyectos tan buenos que tú decís es bueno pero pucha alguien lo lee el CNET dice como no me estáis diciendo mucho lo hemos conversado también de esa arista como de marketing que suena feo decirlo pero a lo largo es lo que tú estás haciendo estás compitiendo con los proyectos tienes que hacer vender saber vender eso insisto suena feo yo no estoy de acuerdo con eso pero ahí entran las revisiones cruzadas la mayor cantidad de comentarios que he tenido yo en revisiones cruzadas es justamente eso me dice oye pero le falta marqueteo esto porque está súper buena la idea pero como que claro que lo hace diferente de otro que lo hace más plausible que lo hace con mayor impacto y así una serie de aristas entonces eso también sintetizarlo en formulario que la tendencia que son 10 páginas no es triviar y eso también es mucho de no ensayo de error pero experiencia yo también he tenido la oportunidad de estar en un fóndesis como investigador y ahí hemos sacado el uso de esta colaboración interinstitucional entre bueno en mi caso con la católica del paraíso con CIAE también y claro ahí se potencia la idea una idea que se disputa y como ya también muchos lo dijeron uno llega a estas como mesas redondas oye tengo una idea y ahí empiezan oye pero si sumamos este nombre no necesariamente tiene que ser de la institución uno quiere potenciar la idea de los proyectos y eso es útil saber que también incluso ahora que estamos en línea puede recurrir la gente del ámbito internacional eso también tampoco hay que perderlo pero ahí entramos en las cosas idiomáticas que no entran mucho en detalle ahora la mesopolítica dentro de las instituciones claro ya se está instaurando mucho esta lógica como de que las revisiones cruzadas son esenciales o sea tiene que estar no solamente tú escribir el proyecto y decir ya lo envié ojalá que una persona al menos antes te lo revise y encuentre como oye tal vez esto está de más esto hay que profundizar eso es lo que va pasando en la práctica y en la micropolítica que es lo que básicamente está preguntando Marcela sobre el poder después cuando ya se adjudica y conseguirla en mi caso los establecimientos educativos me pasaron dos cosas ahora hay servicios locales ¿cierto? contactando a la dirección me dice poder no tiene que decirle a la dirección del servicio local le digo a la dirección del servicio local respuesta y por qué le dijo eso no pues si son autónomos cuento corto tenía que tener las dos autorizaciones ahí entró el poder y lo digo porque los servicios locales bueno en teoría van a entrar en un régimen en 2025 los 71 que tienen que haber eso no lo pierden de vista sobre todo si van a interactuar con todo tipo de ámbitos en el nivel educativo directivos docentes estudiantes sí o sí hay que pasar por el servicio local y de los financiistas lo mismo yo bombardeé de correo al CNET le dije hay pandemia hay alguna directriz se lo pregunté que es actual respuesta de un querido amigo que yo creo que a esta altura todos los que estamos ahí lo conocen Esteban es un amor de persona pero claro él también estaba entrampado decía no tenemos ni una directriz ojalá pueda ejecutar lo mejor posible con lo que hay respuesta textual lo cual yo también digo bueno si tampoco esto nos pidió de improviso a todos no fue natural su respuesta pero después cuando yo le iba comentando los bemoles los bemoles ahí empezó a preocuparse de hecho fue tan anécdotico el asunto que yo necesitaba una carta de él con su timbre y firma me dijo tuve que arrancar de la oficina nos echaron no tengo timbre ni firma ¿qué podía hacer yo ahí? de nuevo no improvisar pero sí buscar las soluciones a esta cosa de hacer investigación en pandemia entonces claro esto es como un aprendizaje para mí fue esto me lo llevo como un insisto ver el vaso medio lleno hacer investigación en pandemia lo voy a poder decir en mi memoria no fue fácil no es trivial y probablemente a muchos nos va a seguir pasando sobre todo aquello que bueno yo estoy ahora en un fondo lo mismo ahora estamos a nivel de liceo conseguir los liceos sin ir más lejos ha sido caótico todos la respuesta natural y que en cierto yo lo dije en mi presentación uno empatiza estamos hasta acá o sea sumarnos a un proyecto para nosotros participar con usted o sea no no tenemos tiempo es la respuesta natural que tengo y eso si tú se lo haces ver a Anit Anit no importa y eso es hasta molesto porque tú tienes que decir como oye Anit estamos viviendo en la misma pandemia ojo con eso pero tú estás como aplicando los estándares como que no aplican o sea y ahí empiezan estos remoles y por eso Anit a la larga se tiene a mucha gente encima para que andar con cosas entre ellos con lo que mencionó Daniel ahora como esto con esta cosa de aprobado pero sin financiamiento bajo una lógica que no le consultaron nadie y probablemente y esperemos que eso se caiga porque va a ser lo que dice muy bien Daniela muchos proyectos que caigan en esa categoría se van a quemar y entonces ahí no de nuevo Anit solo ve como una luz propia que cree que eso es un sello pero que eso no te garantiza absolutamente nada perdón por extenderme pero eso era mi agotación en todos los niveles muchas gracias a los cuatro a todos la verdad los seis porque los seis respondieron la pregunta Decana estamos sobre la hora perfecto bueno yo me toca cerrar este evento que está muy entretenido yo creo que todos estamos muy entusiasmados recabando un poco qué pasó con esta experiencia que todos hemos vivido en esta situación de pandemia y hemos tenido que responder un poco improvisando muchas veces como tú mismo contabas Juan Pablo bueno agradecer este espacio de conocer sus hallazgos pero también conocer el proceso como fueron resolviendo los problemas propios de la investigación en este periodo para nosotros como dirección de investigación y posgrado y también como una universidad formadora de profesores los hallazgos son muy relevantes en el ámbito de la educación parvular y la formación de educadores y educadoras de párvulo ahí tenemos una tarea también muy relevante hemos visto a través de los hallazgos que ustedes han presentado en el ámbito del género como estamos transitando en representaciones imaginarios y también en perspectivas y roles concretos y también ya en la cancha más chica en el ámbito de la escuela como también hay un tránsito hacia un liderazgo más participativo y yo creo que estamos en una etapa de importante cambio que lo ha mostrado también este proceso constituyente y que también se está reflejando en las investigaciones que ha mostrado hoy día yo quiero agradecer los aportes y este espacio que hemos tenido de conversación muy grata y ojalá que podamos tener un próximo encuentro y dejar los invitados invitadas a participar de estos eventos que estamos realizando en la UNCE en distintos ámbitos y particularmente en el ámbito de la investigación así es que nada más que agradecer al equipo de la DIP que ha puesto mucha energía para que este tercer encuentro resulte muy bien y también a quienes han participado esta mañana con sus preguntas con las discusiones que han surgido muy interesantes y también a las comunicaciones de la universidad que siempre colabora para que esto resulte muy bien así es que un gusto de estar esta mañana con todos y todas ustedes